Hay que deshacer la casa con Amparo Soler Leal y Amparo Rivelles El reencuentro de dos hermanas para repartirse una herencia y deshacer una casa Con el servicio ya veremos La biblioteca ya está a la venta Vamos a hacer una cosa La colección de ABC El espasa sin los apéndices y todas estas obras maestras encuadernadas en piel ¿Cuánto da usted por el lote completo? No, no, si yo dar no doy nada Yo lo incluyo en mi catálogo y luego, perdón, si surge un comprador ya hablaríamos Además, sí, aquí hay mucho libro de derecho pero erotismo no creo yo Mi padre no leía cochinadas Señora, que dice erotismo, no pornografía Mientras tanto, estamos en Semana Santa Ya están aquí estos otra vez Menudo dolor de cabeza me están dando con la trompetita, el rataplán Bueno No sé, con tanto ensayo las procesiones les van a salir como la Olimpiada de Los Ángeles por lo menos No, una chapuza Le va a salir una chapuza lo que yo le diga Además, aquí se van a quedar solo los curas de guardia Mire, mire Mire la cola de personal que se va de vacaciones a Benidorm De sacrilegio, nada Tú me conoces, Laurita Y sabes que yo, como católico, soy más papista que el Papa Y como español, no digamos, ¿no? Mira Mira, mira Lo que pasa es que antes había que guardar la vigilia Bueno, pues se guardaba Pero entonces, no había que pagar impuestos Pero ahora sí Ahora hay que pagarlos Y yo los pago Y por lo tanto, yo me paso por ahí Por donde tú sabes, esta historia de la vigilia Hombre, claro ¿O es que solamente se van a aprovechar los de izquierdas? Y es que... Todos vamos a lo mismo ¿Tú has visto una película española Asignatura pendiente? No Y se me hace tarde No hay amores imposibles Ana ¿Usted ha visto en la tele el graduado? No Sí Bueno, no, no, es igual Da lo mismo, es diferente Yo, yo podría ser tu madre No, usted no, su hermana, su hermana Sí, pero a ella la encerraron en un convento La destrozaron la vida La, la mano La cremallera No No, no, en las zonas erógenas, no ¡Mi hermana! Aquí es el secretario de nuestro partido El UREA Unión Regional Española Autonómica Un proyecto de futuro Para la reunificación de las tierras de España Eso es O sea, reciclamos todas las autonomías Y de nuevo juntos Apretados Fundidos en un haz Como antes, vamos Con la iglesia hemos topado ¿Quién? Tú Sacrificarte tú Y yo ¿Eh? Que con la carrera que llevaba Podría ser obispo Calma, calma ¿Obispo? Hay que deshacer la casa Una comedia de nuestro tiempo Con Amparo Ribelles Y Amparo Soler Leal Producida por Luis Sanz Y dirigida por José Luis García Sánchez Premio Goya de la Academia Por la interpretación de Amparo Ribelles Hay que deshacer la casa Por fin en vídeo Con las pestañas tan bonitas que tienes Y tú empeñada en ensuciarte la señora Me da mucho misterio a la mirada Ay, imagínate Gracias por ver el video